Gracias por ver el video Creo que es un proyecto que marca no nada más mi carrera sino mi vida Porque encontré a muchísima gente no nada más talentosa y que admiro Sino que estar el resto de mis días a mi lado ¿Qué te hizo aceptar Yo no creo en los hombres? Evidentemente Giselle González fue la productora que por primera vez confió en mí Para darme un personaje que jugar en toda una telenovela Y que esa fue Alma de Hierro junto con Roberto Gómez Y bueno, ahora tener la oportunidad de estar con Giselle González, con Aida Guajardo Evidentemente sabía que era un proyecto que iba a ser muy interesante Y un proyecto que iban a cuidar mucho y que iba a tener muchísima pasión Y bueno, evidentemente feliz de ser parte de este proyecto ¿Dónde vas a poner tu premio? En mi casa, en un lugar especial que tengo ahí para poner mis premios Junto con los de favoritos, ¿no? Sí, de favoritos del público y con otros dos que también ya gané En la producción de Carlos Moreno de Amor Bravio Muchas felicidades No, muchísimas gracias 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 Gracias